¡Cierra tu vista, iglesia! ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Aleluya! Dejá que el poder de Dios se trata, y tú te traes a tu ser. ¡Buenos! Su Cristo está aquí, moviéndose con poder, y su pueblo se goza ya, recibiendo su sol. Su Cristo está aquí, moviéndose con poder. ¡Buenos! 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 Santo, 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 es el Señor de un todo poderoso. Digno de la dignidad, recibe la gloria y el honor. De la sede de tu trono yo me gozaré, que tu amor y tu gracia me delencaré a ti. ¡Ay, granos! ¡Ay, granos de tu vida y de salvación de los frutos del Señor! ¡Ay, granos de tu vida y de salvación de los frutos del Señor! ¡Ay, granos de tu vida y de salvación de los frutos del Señor! ¡Ay, granos de tu vida y de salvación de los frutos del Señor!